Autobombo por dentro, vinatero por fuera. A ver, pues se ilusionan este quiche. Es de mierda el caballo. ¿Eh? El potrio lo han sacado. Le ha quedado gualtín seguro. ¿Cuánto le tome 25 dólares? Sí. Va a mejorar, ¿eh? Tiene que mejorar. No puede correr tan mal. Está como ese caballo que el jefe de Cantañeta. ¿Ya lo vieron? Sí. Estoril. ¿Ah? Estoril. Estoril. No comprueba el don Gil. ¿Así? Esa playa, así, te resulta, ¿no? Por otro lado.